El gobernador del estado, Diego Sinuerro Ríguez Vallejo, habló del recorte presupuestal que sufrió Guanajuato durante este sexenio, que fue de 40 mil millones de pesos. Aclaró que nominativo, esa cantidad fue lo que recibió de menos el estado, si se compara con el sexenio anterior. Nominativo, es decir, es lo que recibió de menos el gobierno estatal en este sexenio, si lo comparamos con el sexenio anterior. Si lo llevamos a valor presente, pues sería muchísimo más, y sobre todo, no solo el dinero a valor presente, sino el sentido de oportunidad que se pierde en muchos proyectos estratégicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el zapotillo y muchos otros más. Entonces, sin duda, fue un sexenio difícil, pero la recaudación interna creció muchísimo, y eso es gracias al trabajo, la verdad que hizo un buen trabajo el secretario de finanzas, Héctor Salgado Banda, todo el equipo, los diputados que nos apoyaron con las leyes, y pues bueno, estamos cerrando, entregando buenas cuentas en esta administración. Habló además de los 37 perfiles para el cambio en la auditoría, y pidió que escojan al mejor, que sea alguien profesional y con la mayor capacidad, porque el que quede va a auditarlo. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.